Vamos a más noticias. La siguiente información es realmente preocupante, Fernando, porque el Ministerio de Salud, señores, ha informado que alrededor de 14 millones de peruanos sufre de sobrepeso y obesidad. Es una mala alimentación, malos hábitos también, es lo que contribuye, poco deporte, el sedentarismo. Está usted ahí con algunos problemas en la balanza, los números no le cuadran cada vez que se trepa a ella. Le duelen las rodillas, quizás, eso es un síntoma de sobrepeso, porque ya está con varios kilitos de más, le empieza a doler las rodillas, la espalda, le duele la cabeza, bueno, todo eso está asociado al sobrepeso. Vamos a entrenarnos más en el siguiente informe. Vamos. La comida chatarra sumado al sedentarismo empieza a pasarnos factura a los peruanos. 14 millones de peruanos mayores de 15 años sufren de sobrepeso y obesidad. Según la encuesta demográfica de salud familiar del 2018. A esto se suma que aproximadamente 240 mil niños menores de 5 años presentan el mismo problema. Por ejemplo, si hago arroz, ya no le pongo su papa, porque también, ¿no? Claro. Claro, y solamente con sus porciones de guisos con bastante ensalada. Bueno, mi hijo sí, desde pequeño hace frituras, cocina sano, porque come ella, come la abuela. Siempre ensalada todos los días, refresco natural, limonada, chicha. Para la nutricionista Claudia Agüero, esto se debe a que en el Perú estamos cada vez más acostumbrados a consumir comidas ultra procesadas y no incluir en la dieta verduras y frutas. Según el Ministerio de Agricultura, los peruanos no consumen verduras. A la semana, por lo menos tres veces estamos pidiendo comida rápida. Y si hablamos del tema de alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans, como por ejemplo las frituras, al menos una vez a la semana en las familias peruanas se consume frituras. Entonces, si esto lo asociamos además a la comida fuera de casa, a los famosos menús, ¿qué nos queda en la semana? Ella también asegura que debemos mantener una alimentación balanceada que nos permita mantenernos sanos. De tener por lo menos tres raciones de verduras al día. En cambio, los peruanos consumen de repente solamente el fin de semana una pequeña ración de verduras, cuando debería ser de manera diaria. Por lo menos tres raciones de frutas al día. Y si hablamos de frutas, son frutas enteras o frutas picadas, no frutas en jugos, ni mucho menos frutas embotelladas. El exceso de peso es responsable del 43.6% de mortalidad por enfermedades cardíaco-hipertensivos y del 40.2% de muerte por diabetes. La obesidad presente en todo el mundo es considerada la epidemia del siglo XXI. Bueno, ahí está, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. Fernando, de 33 millones, 14 millones de peruanos tenemos sobrepeso. Claro, pues si van donde la tía grasita, donde la tía veneno, come y pide el de libre la pizza, el pollo, la brasa, el pollo bróster. No, y ahora si antes por lo menos salíamos a caminar un poco hasta el restaurante, ahora nos traen la comida, no nos paramos nunca.